Yo le canto a Dios Soy quien siembra la tierra Artesana de corazón Mujer emprendedora Soy el canto del Corrión Soy quien del pueblo Soy de Galera Yo soy guagueña Soy quien del pueblo Soy de Galera Yo soy guagueña Soy la mujer guagueña Hija amada de Dios La que confusina el hombro Su dignidad defendió Rugir de fuego Soy de Galera Yo soy guagueña Rugir de fuego Soy de Galera Yo soy guagueña Soy guagueña Soy guagueña Yo soy guagueña Soy guagueña Yo soy guagueña Soy sureña Yo soy guagueña Yo soy guerrera Doy la vida entera Soy guaneña, yo soy guaneña, soy guaneña, yo soy guaneña Y hoy armada de canciones yo le canto a las naciones Mujer de fuego, soy del Galeras, yo soy guaneña Soy guaneña, yo soy guaneña, soy guaneña, yo soy guaneña Soy guaneña, yo soy guaneña, soy guaneña, soy guaneña